... En este momento estamos junto con los muchachos del gobierno de la provincia acompañando el lanzamiento de una nueva convocatoria de Mendoza Emprende Semilla este plan de incentivo a pequeños emprendedores, pequeños actores de la economía que ven en este programa la posibilidad de financiarse y de fondearse de manera accesible para dar inicio o potenciar los desarrollos que cada uno va teniendo En ese sentido, del 20 al 30, si no me equivoco, tenemos la próxima convocatoria y para lo cual desde la Cámara en conjunto con el Ministerio convocamos a una pequeña capacitación para que todos aquellos emprendedores que quieran de alguna manera entender cómo funciona el sistema cómo presentar sus proyectos, cómo acceder a este programa puedan hacerlo, esto se va a llevar adelante el día de mañana a las 17 horas así que convocamos a todas aquellas personas que tengan algún emprendimiento pequeño, grande, que quieran aumentar su capital de trabajo lo que les parezca que pueda llegar a servirle el programa que se acerquen, que se saquen todas las dudas y que de alguna manera sigamos trabajando en conjunto para que San Rafael acceda cada vez en mayor medida a estos beneficios Exactamente, la capacitación es en el edificio de la Cámara el día de mañana